No sé cómo le va a caer esto, quizás no le guste mucho que lo diga, pero desde que yo era chiquitito lo veía, lo admiraba y decía, algún día cuando sea grande quiero ser así como él. Qué placer, realmente es muy emocionante poder recibir hoy aquí en los estudios de Abia Yala a nuestro queridísimo amigo, además admiradísimo artista, valiente artista, César Junaro. ¿Cómo estás hermano querido? Oye, qué alegría, por fin se nos da de encontrarnos un ratito. Sí, y conversar algo. Gringo, mi cariño es enorme hacia ti, te agradezco las palabras, te creo que desde chiquitos estaba así. Todos tenemos una persona a quien queremos seguir, yo tengo las mías, pero bueno, lo último que me pasa es que veo amigos, los veo desarrollándose bien, avanzando, haciendo cosas y eso me complace mucho. Seguro que sí. ¿Qué significa vivir sin Jaime? Mucho, porque Jaime ha sido una parte vital en la vida de los tres, él ha sido un impulsor mucho de esta unidad, de manifestar esta unidad hacia afuera, él fue el gestor, por ejemplo, del disco que hemos grabado a trío y allí impulsó tanto, exigió, exigió, de modo que en un momento Emma decidió producir aquel disco y nos pusimos a trabajar, de modo que significa mucho porque su ausencia deja un hueco en nosotros, pero también en una cantidad de personas que lo han querido, que lo han seguido y que sienten su ausencia muy fuertemente, tanto como nosotros. Permanentemente me encuentro con personas que me dicen, sentimos mucho la partida de Jaime, de modo que si ellos lo sienten, nosotros lo hemos sentido mucho más y lo vamos a llevar siempre, a eso alude el título que he puesto al disco que vamos a presentar este próximo sábado, se llama Las canciones viven por siempre y he pensado en que las canciones de Jaime, así como de otros compañeros compositores, son canciones que vuelan y uno nunca sabe hasta dónde van a volar y probablemente ese vuelo es infinito, de modo que a eso alude este título y estoy muy contento, realmente muy contento de haber logrado terminar este disco y presentarlo el sábado en un concierto en el Teatro Municipal. Justamente, estamos viendo ahí imágenes de una presentación que hicieron justamente los tres, es Ema, la gran Ema Junaro, querida amiga y extraordinaria cantante, extraordinaria voz, una persona, pues un bombón yo diría, una maravilla la Ema, y ahí están los hermanos, justamente César que hoy nos acompaña, que está al medio con la guitarra y Jaime, que bueno, está y no está, digamos, uno se resiste a decir se fue, partió, porque, ¿cómo va a partir? Si está ahí metido en todas tus cosas. Está metido en todo, está metido en todo y yo creo que allí está cantando, reuniendo amigos. Te quisiera contar una pequeña anécdota, el día del velorio de Jaime, una amiga se me cercó y le dije, bueno, mira, se ha ido mi compañero de la vida y me dijo, César, no es verdad, nunca se van, y eso es así, siempre están con nosotros, siempre nos están acompañando y en este caso, el día sábado 3, Jaime va a estar cantando con nosotros. Definitivamente, como lo hizo esa vez, vamos a recordar un poquitito, ¿sí? Este es el archivo, ponga, ponga archivo, no mezquine, ponga archivo un poquito, ¿sí? La imagen de pronto no es la mejor, ¿no es cierto?, el video no es de los mejores, pero, ¿qué importa la condición técnica si lo que aquí late es el corazón, ¿no? Así es. La recordamos un poquito, los tres, los junaros, escúchenlos. Por favor, compañeros, quiten el graf, es 3 de septiembre, 3 de septiembre, por favor, mil disculpas, ¿sí? Decía, esta escena así, tal cual, no se va a repetir, pero, evidentemente, las emociones, las sensaciones, las canciones, se van a repetir, no tengo la menor duda. Justamente, la idea hoy es que nos cuentes un poco qué están preparando, entiendo que va a ser una, no va a ser un concierto, va a ser algo mucho más que eso, ¿no? Va a ser un concierto, claro, llega el músico, canta, lo aplaude, y se va, esto va a ser un masaje al corazón. Un desborde de emociones va a ser, porque las canciones que se van a escuchar esa noche, todas son canciones muy queridas, todas son canciones muy esperadas, de modo que, yo creo que va a ser, como lo has dicho, una noche más allá de un concierto, que suele ser bastante frío también, la distancia con el público, en fin, pero, eh, va a haber mucha emoción, intentamos transmitir y recibir, y el público siempre nos da mucho, mucho, de modo que, el sábado 3, por la noche, vamos a estar compartiendo más que, más que otra cosa, otra situación, y va a ser muy lindo, yo creo que va a ser muy lindo. El programa está integrado por dos, tres partes, una central bastante corta, diría yo, pero en la primera parte vamos a presentar las canciones del último disco que llegó a grabar Jaime con Sabia Nueva. Es un, se ha, es inédito, es inédito en este momento, aunque las canciones no son del todo inéditas, pero, eh, el disco en sí se ha constituido en un valioso documento, porque es lo último que grabó Jaime y luego partió. En la segunda parte voy a cantar con Ema, esta parte central es el homenaje que queremos brindar a nuestro hermano, y en la tercera parte vamos a mostrar el repertorio épico, que digo yo, de Sabia Nueva, con las canciones que tanto se han difundido y querido, y esta es la imagen nueva de Sabia Nueva, sin Jaime, que esperamos el público tenga la capacidad de aceptarlo, asimilarlo otra vez, nos estamos preparando mucho para ello. Seguro. Quiero ser libre contigo, qué preciosura. Quiero ser libre contigo, hermosa. ¿Lo escuchamos? Quiero ser libre contigo, quiero a tu lado crecer, quiero ser libre contigo. Yo sé que hay una persona que en este momento, si hubiera escuchado esta canción, se hubiera emocionado, pero no lo está haciendo porque con él estamos compitiendo ahorita, ¿no? Él está en una radio haciendo su programa, pero me acuerdo, este mi amigo lloraba cuando escuchaba esta canción. Oh, seguro, sí. No te voy a decir quién es, obviamente, aunque ya seguramente muchos estarán dando cuenta. Entonces, volviendo al programa, ¿quiénes te van a acompañar? Va a estar Ema, obviamente. Está Ema, sí, compartiendo el programa con nosotros. El piano está a cargo de Freddy Mendizaba, conocidísimo. El capo, sí. Los instrumentos de piento a cargo de Roberto Morales. El bajo eléctrico lo va a tocar Rodrigo Rojas. La batería está a cargo de Lucho Guillén y Charango y Mandolina con René Alinas. Tengo a mi lado a un cantautor cochabambino muy conocido, Marco Lavallén, que va a tocar la guitarra, va a cantar las segundas voces acompañándome y, bueno, yo voy a estar de principio a fin. Haciendo la primera voz. Haciendo la primera voz, sí, como la hacía, tratando de hacer lo que hacía Jaime, aunque Jaime es irreemplazable. Pero lo vamos a recordar, todo el mundo, en la banda, todos lo quieren, siempre lo digo. A mí me respetan, pero a Jaime lo han querido. Entonces, hay mucha emoción en la preparación. Todos han demostrado una muy buena actitud ante la exigencia mía y creo que vamos a salir bien de este concierto con todo lo que implica preparar un concierto de este tamaño. Sin duda, no hay duda. Aquí yo quiero comentar algo y precisamente fue lo que aparentemente sería un error de nuestro equipo, que decíamos 3 y 4, porque yo hasta ayer sabía que era 3 y 4 y tú esta mañana me diste la triste noticia. Así estaba pensado, gringo, así estaba pensado. Nuestro deseo era hacer dos conciertos, el sábado y el domingo, el 3 y el 4, pero hace pocos días se ha publicado la noticia de que el domingo 4 va a ser día del peatón. Y en el día del peatón realmente arriesgar a hacer un concierto es mucho, es mucho. De modo que hace unos días en cuanto supimos esto con mi productora hemos tomado la decisión de cancelarlo y concentrarnos en un día. El sábado. El sábado. El sábado 3, que tiene una razón muy importante. Exactamente, eso te iba a preguntar. Sí, nos hemos empeñado mucho en este día porque ese día es el aniversario natal de Jaime. Él hubiera cumplido 72 años, tenía mucha fuerza, mucha vitalidad, los problemas, los padecimientos le vencieron y claro, dejó de cantar. Pero yo creo que el sábado se va a cumplir un sueño de Jaime. Él quería pararse otra vez y cantar. El sábado va a estar. Qué lindo, qué lindo, va a estar muy bueno. Va a ser sin duda, como decíamos recién, un masaje al corazón, un momento de muchas emociones, no va a ser un concierto cualquiera. Yo no sé, mira, cómo es la vida, justamente hablábamos, cuánto tiempo le toma a un cantante, a un actor, a una persona que trabaja sobre las tablas, conseguir un espacio como el Teatro Municipal. Son meses, meses, meses de anticipación, de esperar, de pedir. A veces te ofrecen un día que no es el mejor, te dan un lunes, un martes, que son tradicionalmente difíciles para llenar un teatro. Y bueno, una vez que lo consigues, de pronto se te cruza esta otra historia. Realmente es una pena, pero yo diría con más ganas la gente tendría que ir el sábado y hacer reventar ese Teatro Municipal, que se llene, que haya muchísima gente para disfrutar de este show. Porque no saben ustedes cuánto tiempo puede demorar nuevamente a volver a montar otro concierto, a otro concierto de estas características. Claro, esto es muy complicado hacerlo. Quizás no se repita muy pronto. Probablemente no. Pero yo he percibido en estos días la emoción de la gente. Mira, te cuento una anécdota pequeña que me ha sucedido en los últimos días. De pronto yo caminaba por la calle y sentí que me llamaban. Era una voz femenina. Me doy vuelta y era una señora. Le pregunté quién era y me dijo, usted no me conoce. Pero yo he venido de Guanuni a comprar las entradas porque todos mis hermanos van a venir para el sábado. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! O sea, se vienen de varios lugares. Tengo referencias de hay personas que van a venir de Samaipata, de Sucre, parece que de Santa Cruz. De Cochabamba llegan algunas personas. De modo que ahí ha generado mucho interés y todo esto, claro, se debe a que la difusión ha sido muy intensa, muy fuerte. Y algunas personas que nos conocen, que nos quieren, en el interior del país han decidido venir. Sí, pero no quiero de ninguna manera desmerecer todo el esfuerzo que se está haciendo, pero es Sabia Nueva, pues, ¿no? Es Sabia Nueva. O sea, no es cualquier número. Sí, sí, es verdad. Es un número que tiene, pues, es una marca, una marca registrada. Mira, en una época, gringo, en Ecuador, los ecuatorianos decían que de Bolivia solo se conocían dos grupos, los Carcas y Sabia Nueva. Era una época muy buena para nosotros en el Ecuador, recorrimos prácticamente todo el país y allí sí que nos conocen mucho. Hemos llegado a reunir 20.000 personas en la Plaza de Toros de Quito. De modo que hay hitos así que hemos compartido con Jaime durante casi 50 años que ha llevado la carrera musical de Sabia Nueva hasta que él ha partido. Pero Sabia Nueva continúa, continúa y con mucho brillo porque todavía hay madera para seguir cortando y canciones para seguir mostrando. ¿Cómo que no? No tengo la menor duda. No se lo pueden perder. Este sábado va a estar espectacular. Es función. ¿Arrancando a qué hora más o menos, Estima? 19.40, 45 como máximo. ¿Ya arrancando? Sí, arrancando porque el teatro tiene una limitación horaria. Me han pedido hacer un programa bastante corto, digamos, sí, para cubrir el tiempo necesario. Pero estamos con muchas ganas, estamos con mucha emoción de presentar este concierto, de homenajear a Jaime. Y pues bueno, esperamos a todos, los esperamos a todos. Aunque quizás mañana me voy a sentir muy triste porque hay personas que no van a poder entrar. Eso, eso es verdad. Yo les aconsejaría que vayan corriendo, ¿sí? Vamos a poner nuevamente, por favor, el flyer, ¿sí? La información para que la gente pueda hacer su compra. Ya están vendiendo los boletos en el teatro, ¿no? Sí, sí, hace tiempo, sí, sí. Los boletos en el teatro. Ahí Super Ticket también entiendo que está haciendo la comercialización. Super Ticket y las boleterías del teatro. Y las boleterías del teatro. Vayan, ¿sí? No esperen hasta el final. Por ahí se van a quedar sin poder entrar. Y qué cosa desagradable, ¿no? Querer ver a tus ídolos, escuchar muy buena música, en fin, emocionarte. Y encontrarte con que el teatro ya está lleno, ¿no? Pues corran, ¿sí? No esperen hasta el final. Adquieran sus entradas el sábado. El sábado, a las 19.45, ese corazoncito va a empezar a latir, pero a una velocidad extraordinaria. El nuestro y el del público que esté con nosotros. No tengo la menor duda. Va a ser un momento muy emotivo. Va a estar Jaime ahí, ¿cómo que no? Así que no se lo pierdan, ¿sí? Va a ser... Yo no sé si van a volver a hacer una cosa así, como la de este sábado, ¿no? Va a costar, va a costar. Va a costar, va a costar. Y va a estar la Ema, obviamente, que es otra extraordinaria mujer y cantante. Otra figura impresionante, sí. Buenísimo. Ojalá algún rato se vengan por acá con la Ema. Ah, pero con mucho gusto, Gringo. Con mucho gusto. Este material, perdón, perdón que vuelvo un poquito para atrás. Decías, vamos a presentar material inédito justamente con la participación de Jaime. ¿Qué va a pasar con ese material? ¿Lo van a empezar a difundir en el concierto? Sí, sí, claro. El disco está terminado. ¿Lo estrenan el sábado? Lo estrenamos. Y después lo vamos a seguir difundiendo y expendiendo en toda ocasión que se pueda. Ya. Porque luego de La Paz planeo visitar Sucre, Cochabamba, probablemente Santa Cruz, volver a La Paz. Tenemos una reserva de un lugar muy importante. Y luego de eso creo que vamos a parar un poco para preparar una nueva campaña y al año estar otra vez en circulación. Buenísimo. Ofreciendo nuevo material, ofreciendo nuevas ideas en realidad porque esto es lo que tenemos que hacer cada vez. Seguro que sí, César. Te propongo, cuando ya tengas más o menos armado el rol de presentaciones en el interior y por supuesto para difundir ese material de Jaime nos va a encantar que cuenten con este espacio. Muy agradecido, Gringo. Para nosotros es muy importante tener pequeños espacios en los medios de difusión porque nos permiten hacer lo que hoy hemos hecho. Y si además de ello está la amistad de por medio como la que tenemos, Gringo, esto se vuelve maravilloso. De modo que pues sí estaremos aquí para difundir. Buenísimo. Va a ser un placer. A través de tuyo un abrazo, un beso grande a Emma. Con mucho gusto. Que tenga mucho público, que quede chiquitito el Teatro Municipal. Ojalá. Y que todos se emocionen qué es lo que va a pasar. Una vez más, ponemos la imagen, por favor, compañeros. Este sábado, no se olvide, anóteselo en la agenda, ¿sí? Y vayan rápido a comprar las entradas. No vaya a ser que después tengan que pagar algunos caprichos de gente que revende a precios exorbitantes, ¿no? Sucede. Tantas veces habrá sucedido en los conciertos de Sabia Nueva. Que no pase. Sábado 3 de septiembre, Teatro Municipal, ¿sí? Aquí en la ciudad de La Paz. 19.45 estará arrancando ese espectacular, esta espectacular presentación que va a hacer Sabia Nueva, ¿sí? Un lindo momento de, entre otras cosas, celebrar el cumpleaños 72 del gran Jaime Junaro. Tenemos imágenes, por favor, para irnos a la pausa. Te voy a poner en un aprieto, César. A ver. ¿Cuál fue la mejor canción que hicieron con Sabia Nueva? Hay muchas, pero hay, particularmente, estoy pensando en Jaime. Yo te nombro ha sido una canción que él movilizó mucho. Si alguna vez lo has visto, Ringo, Jaime, para empezar esa canción, hacía parar al público. Y el público se ponía de pie y cantaba con nosotros. De modo que ese momento es muy grande. Yo siempre he visto celulares encendidos detrás para marcar el ritmo, acompañar, cantar las frases más importantes de la canción. De modo que creo que esta, tanto aquí como en todo lugar que hemos estado, es una canción que ha movilizado mucho por lo que dice. Y dice tantas cosas que, pese al tiempo que ha transcurrido entre su creación y el día de hoy, hay elementos que siguen siendo vigentes. Se sigue pensando en el amigo que ha sido injustamente condenado. En fin, esta canción es muy importante y Jaime la disfrutaba muchísimo. Y la otra, Sobreviviendo. Sobreviviendo. He oído una opinión de una persona que ha seguido mucho la trayectoria de esta canción. Y me ha dicho que la versión de Sabia Nueva probablemente es la versión más linda en Latinoamérica. Que es una canción de Víctor Heredia. De Víctor Heredia, sí. Y Jaime la cantaba con una potencia, con unas ganas, que siempre ha impactado esa pasión que tenía Jaime al cantar. Y claro, ha sido su razón de vida. Él, una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué más sabía hacer además de cantar? Y le dijo, no, yo no hago nada más, yo solo canto. He nacido para cantar. Una respuesta contundente. Brecioso. Este es Sobreviviendo, ¿no? Esto es Sobreviviendo. Estamos escuchando ahora. 9.22. Esto es. Ahí está. Me preguntaron. Me preguntaron. Me preguntaron. Sobreviviendo dije. No vamos a ir a la pausa, César. Otra vez, gracias. Mucho éxito. No, Gringo, a ti, a todos los amigos del canal que colaboran contigo, que nos hacen sentir bien cada vez que estamos por acá. Y a ti, Gringo, la amistad que siempre está ahí. Muchas gracias. Y me deseo de que siempre estés avanzando y dando ese granito de alegría que la gente necesita. Seguro que sí. Los vamos a convocar prontito. Estarán acá los Junaros. Con mucho gusto. No tengan la menor duda. Pero no se lo pierdan, insisto, este sábado al Teatro Municipal, todos, a acompañar este maravilloso momento. Nos vamos a ir con Sobreviviendo, no sé si está aquí, recomendada por César, ni más ni menos. Así que con eso nos vamos a la pausa. A 9.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. ¿Lo tenemos? Ahí está. A 9.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. A 9.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. A 10.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. A 10.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. A 10.23, enseguida continuamos aquí haciendo nuestra primera edición de Avia Yala Televisión. ¡Gracias!